¡Hola, bolsitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Quiero grabar este mini vídeo, ya que veo que Toni y algunas otras personas no me podéis encontrar por Discord. Es muy sencillo, ¿vale? Para buscar a alguien, te vas aquí, ¿vale? Te vas a añadir amigo, ¿vale? Me sale así porque ya lo tengo seleccionado, pero normalmente te saldrá así o así, ¿vale? Entonces le das a añadir amigo y copias el nombre del usuario. Y dirás, ¿cómo sé yo mi nick de Discord? Muy sencillo, te vas aquí, te vas aquí y verás que pone copiar, ¿no? Entonces pinchas, copiado y entonces, lógicamente, te vas a añadir amigo, pegar y le das a enviar solicitud. Obviamente no lo voy a hacer porque soy yo misma y sería un poco absurdo, ¿no? Pero imagínate que te han dado el nick, ¿vale? Tú solo tienes que ir a añadir amigo, le das enviar y listo. Entonces cuando tienes ya la solicitud enviada, le das a pendiente y te saldrá aquí la notificación. Entonces solo tienes que aceptar o rechazar, ¿vale? Y ya está. Ese es el tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este. Espero que te haya funcionado. Y nada, oye, pues ha estado bien. Gracias por la idea, Toni. Yo creo que podríamos hacer más tutoriales. Déjamelo por los comentarios. Si quieres que haga algún tutorial así sencillito, porque pueden venir bien.